Estamos aquí con esta obra que se llama Pelele y encontramos este set que al parecer son unas ruinas de un horno y pues se nos hizo que el cuadro embonaba un poquito con este entorno por eso decidimos ponerlo aquí. Este cuadro se llama Pelele y está inspirado precisamente los monos que te hacen, que hacen dimensiones de los cuerpos, del cuerpo malo. Entonces estoy hablando del cuerpo humano. Me aparece este personaje y yo como que lo empecé a imaginar, lo empecé a soñar y fue como un personaje muy imaginario que es parte de mi vida. Esta obra tiene, estuviera como en una posición donde estuviera viendo un charco y se estuviera viendo a él mismo. Habla un poquito como de las dimensiones del aquí y el ahora, de lo que somos en el futuro, de lo que fuimos en el pasado y dónde estamos parados ahorita. Pelele es una obra llena, llena de, si lo ven pareciera que estuviera evaporando, estuviera sudando. Es una obra muy rica en cuanto a texturas. y tienen caustica y tiene vendas. Creo que hizo una estructura interesante la composición. Cuando lo ves, te dan ganas de tocarlo y es algo que está hecho sobre el lienzo. Con ustedes Pelele, aquí está mi sello. Acuérdense. Espero que les guste. Gracias por ver el video.